Salve María Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva la reina de la triquidad! ¡Viva! ¡Viva el verde baño! ¡Viva! ¡Viva nuestra María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva nuestra María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva nuestra María Auxiliadora! ¡Viva! Gracias. 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 Gracias.